¿Cómo están todos chicos? Bienvenidos al primer episodio de Late Youtuber en CheckpointFM con un invitado estelar, actor de doblaje, el señor Eduardo Garza, voz de Skrillin, de Donatello, de bla bla bla, de muchas cosas. ¿Cómo estás ahí primero que nada, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Cómo fue la llegada de Antofasta? Porque la primera es que viene a Chile. Sí, es la primera vez que estoy en Chile. Llegué muy cansado y me urgí a bañarme, pero llegué vivo, entero, sano y salvo y ya estoy como sin nada. ¿Cómo fue el recibimiento de los chicos en el VIP que estuvo anteriormente? Bien, bonito. La gente, el cariño del fan es muy lindo y cuando es fuera de tu país, como que es más palpable, es más evidente. Hablabas un poco en el VIP de que era el impacto que tienen ahora los actores de doblaje, que es como algo nuevo, que son como mini celebridades. ¿Cómo fue lo que le contabas? Sí, es algo que los actores de doblaje nunca buscamos y es algo que se ha dado y es muy interesante porque es un fenómeno que no, en ningún momento nosotros buscamos como actores y que se ha ido dando y que se ha ido constatando y comprobando que efectivamente a la gente le interesa saber quiénes somos los que estamos detrás de los personajes que salen en la televisión. Y esto es algo relativamente nuevo, es algo que hace 20, 30 años, ¿quién hacía doblaje? Pues quién sabe. Ahora es, ya sabemos quién es y ya existe internet y hay redes y hay maneras de buscar en internet quiénes son las voces de qué personajes, quién es, el que hace la voz de este también es la voz de este. ¿Cómo se llama? Y te puedes meter y buscar y encontrar fotos, todo esto antes no existía. ¿Cómo empezaste tú a ser actor de hoy? Bueno, yo desde que tengo uso de razón yo sabía que quería ser actor. Yo no conocía el doblaje y una tía mía, actriz de cine y de telenovelas y muchas cosas, ella me dijo cuando yo tenía 13 años, me dijo, ¿quieres ser actor? Empieza en doblaje. ¿Por qué? Porque es una buena manera de empezar, el doblaje es una gran escuela porque aprendes a manejar tu voz y además no interfiere con tus horarios de escuela, o sea, puedes seguir yendo a la escuela, al colegio y en las tardes hacer doblaje, saca una licencia de locutor, saqué un certificado del gobierno para poder ser locutor como tal y poder anunciar marcas y hablar en la radio y todo esto. Lo hice y empecé a hacer doblaje y bueno, ya de ahí me surgió la oportunidad de, tiempo después, hacer teatro, hacer un poco de tele, hacer radio, hacer publicidad. Creo que lo único que no he hecho nunca así bien bien formalmente es cine, espero que pronto pueda hacerlo, pero bueno, fue una puerta que se abrió, la primera puerta que se abrió fue el doblaje y me generó otras puertas, como te repito, todas estas, la radionovela, una serie de opciones que han surgido profesionalmente. Yo también, obviamente, un poco después empecé a prepararme, estudiar actuación, estudiar arte dramático, porque bueno, la preparación es la base de todo. Así que, obviamente, empecé a prepararme, empecé a, como decimos en México, echarle ganas y me fui ganando un lugar y hoy volteo y me doy cuenta que llevo 25 años en esta carrera y en qué momento pasó, no sé, al principio yo lo hacía por gusto, por hobby, no hobby, no es la palabra, digamos que no lo hacía como modus vivendi, era como, eh, lo hago porque me gusta, está ahí, exacto, lo hago, me gusta, es divertido, en qué momento dejé de hacerlo como por entretenimiento y se convirtió en mi profesión y mi estilo de vida y en qué momento me convertí en una celebridad de esto, no tengo idea, no tengo idea, yo lo único que sé es que ahora volteo y ya llevo 25 años haciendo esto. Tú mismo decías de tus hobbies, que no es el doblaje, ¿cuáles son tus hobbies? Yo creo que mi hobby en general es trabajar, o sea, amo mi trabajo, sin embargo, es muy diferente decir mi hobby es mi trabajo a decir mi hobby es lo que doblo en mi trabajo, es muy diferente, o sea, mi hobby es trabajar, la actuación, estar con mis amigos, hacer bromas, ir al cine, ir al teatro, poner música, irme de vacaciones, sin embargo, en mi hobby yo doblo series de televisión, anime, mi hobby no es el anime, mi hobby no son las series de televisión, mi hobby no son las caricaturas, mi hobby es mi trabajo, el trabajar como hecho, sin embargo, no es lo que doblo mi hobby, mi hobby es el hecho de trabajar, porque aparte lo disfruto mucho y yo puedo estar haciendo cosas de traducciones o puedo estar haciendo cosas de doblaje o haciendo repartos hasta las 3, 4, 5 de la mañana, no me doy cuenta, ¿por qué? porque lo disfruto, sin embargo, no es como que, ah, ya acabé de trabajar, veamos Naruto. Pero en cuanto a tus mismos personajes, ¿tienes algún personaje que sea como tu favorito, que le tengas cariño? Pues es que todos, todos tienen un poco de mí, todos son un poquito Lalo, todos tienen algo de Lalo y eso hace que sean como mis hijos, todo un poquito, y obviamente a todos les tengo un gran cariño, uno en particular no hay, a algunos les tengo cariño por unas cosas, a otros por otras, pero a muchos, tengo mucho cariño para muchos. Si mal no recuerdo, en un video hace poco fue un live que te preguntaba mucho sobre Krillin y a ti te molestaba eso. ¿Sabes qué pasa? Es que, hablando de este fenómeno mediatizante del doblaje y los actores de doblaje, algo por lo que yo he luchado día a día es porque no me vean como, ¡ay, ahí va el que hace la voz de Krillin! Eso no me gusta, o sea, yo no soy el que hace la voz de Krillin, yo soy Eduardo Garza, yo soy actor, soy actor y soy director y dime lo que quieras, o sea, puedes decir, ¡ah, Eduardo Garza el que traduce Naruto! Eduardo Garza el que dirige doblaje, Eduardo Garza el que canta, Eduardo Garza el locutor, el que sube videos de YouTube, pero no me digas, ¡ahí va Elmo! Yo no soy Elmo, ¡ahí va Krillin! Yo no soy Krillin, yo hago muchos personajes, entre ellos hago a Krillin, entre ellos hago a Elmo, entre ellos hago a Josh, pero yo no soy Josh, ni soy Josh, ni soy Elmo, ni soy Krillin, y no es que me moleste el que me lo digan, pero no me gusta que la gente crea que lo único que tengo es eso, porque eso sería convertirme en un vil bloguero de decir, pues yo subo videos en YouTube y no tengo nada más que esto, no, no, o sea, yo tengo 25 años de carrera, o sea, creo que soy algo más que solo Josh, creo que soy algo más que solo él, Me recuerdo que cuando vino Mara Castañeda siempre nos recordaba de sus roles McGeer, roles más antiguos, por ejemplo, te vuelvo a preguntar sobre tus roles, ¿cuál es un rol más antiguo que no se mencione mucho y tú sientes que es como importante? Ay, es que hay muchos, pero ese es justo el punto, ahora te doy los ejemplos que me pides, pero ese es el punto, o sea, Mario habla de otros personajes porque tiene más que Goku, o sea, la gente lo ama por Goku, y sí, Goku, 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 pero el señor es MacGyver, el señor es muchas cosas, ha doblado muchos personajes a lo largo de muchos años, él no solo es Goku, y obviamente cuando nos invitan a este tipo de eventos, sí, te invitan porque eres la voz recurrente y conocida de muchos personajes, pero te invitan porque eres tú, o sea, y sería muy triste decir yo solo soy la voz de tal y a eso se reduce mi carrera, sería muy triste. ¿Qué personajes te puedo decir que me gustan mucho? Bueno, Krillin me gusta mucho, Elmo me gusta mucho, Sander de la Casa de los Dibujos, Josh, son personajes que la gente quiere mucho, hay otros que no son tan conocidos, que era más o menos lo que me preguntabas, creo que, por ejemplo, yo no sabía que aquí transmitían Connie Chan, Connie Chan es un personaje que yo disfruté muchísimo cuando lo hice, y no hablo mucho de él porque en México no lo pasaron, solo lo pasaban a través de un canal por cable que se llamaba Magic Hits y obviamente no mucha gente lo vio, sin embargo es un personaje que me gusta mucho. Satch Bell, en otro anime, yo hacía Parco Folgore y es otro personaje que también disfrutaba mucho y que nunca, casi nunca hablo de él porque la gente no lo tiene, vaya, no es Krillin, no es Elmo, no es Josh, no es uno de estos personajes top, así que casi no lo menciono, pero bueno, son personajes que disfruté mucho. Hay un actor que doblo mucho que se llama Jonah Hill, que él salió en Super Cool, él salió en Wall Street, acaba de hacer uno que se llama True Story, 21 Jump Street, 22 Jump Street, ese actor yo lo doblo mucho y mucha gente, como no ubica el nombre de Jonah Hill, le dices Jonah Hill, ¿quién es ese? Un gordito que ha estado nominado al Oscar, no sé en qué caricatura sale, o sea, como no es anime, de pronto mucha gente no lo ubica. Por ejemplo, de eso mismo, por ejemplo, Mario Castañeda hablaba lo mismo, pero por ejemplo, yo se preguntaba, uy, ¿no te molestan un poco los de Dragon Ball, que puede ser la mayor? Que te pregunto siempre de Dragon Ball, de Krillin, ¿es una moleste? No sé si moleste, pero como que a veces te aburre, por decirlo así. No, no, yo creo que aburrirte no, porque a fin de cuentas es parte de tu trabajo, sin embargo, yo creo que es responsabilidad de todos los actores el hacerle ver a la gente que no solo somos eso, o sea, yo llevo muchos años esforzándome por demostrarle a la gente que soy algo más que Krillin, o sea, porque antes me invitaban a las convenciones, decían, va a venir la voz de Krillin, y estando en el evento es como, sí, yo me llamo Eduardo y sí soy Krillin, pero también soy tata. Llevo muchos años luchando por generar esta recordación de, no, no soy Krillin, soy Eduardo, soy Lalo Garza, y que la gente sepa quién es Lalo Garza. ¿Sí que lo han logrado eso? Sí, claro, claro, antes me invitaban como, antes veías en los carteles de los eventos, invitado especial, la voz de Krillin, ya bajo Eduardo Garza. Ahora ponen invitado especial Eduardo Garza, ahí abajo, la voz de Krillin, es diferente. Yo creo que sí, y mucho tiene que ver justamente el no dejar que la gente te case con un personaje, y eso lo he intentado y he luchado por eso en YouTube, en Twitter, en Facebook, hablo de otros personajes, hablo de mí, de mi persona, de mi carrera, vaya, hasta de pronto de mi perra, y hablo de mi familia, y hablo de mis amigos, o sea, que sepan que no soy Krillin, soy Eduardo. Que hace a Krillin, como también hace a Elmo, y como hace a Josh, y hace a muchos, pero soy Eduardo, y me ha costado trabajo, pero bueno, creo que lo he logrado poco a poco. Y si alguien pregunta, ¿quién es Eduardo Garza aparte de un actor de holaje? ¿Quién es Eduardo Garza? Esa es una pregunta muy interesante. Pues Eduardo Garza es un chico ni tan chico, en México nos llamamos chavos rucos, porque ya voy a cumplir 40 años, así que pues muy jovencito ya no estoy. Soy una persona muy intensa en la vida, o sea, me gusta, yo vivo la vida con muchas precauciones, pero muy apasionadamente, yo soy intenso para comer, soy intenso para ir al cine, soy intenso para amar, soy intenso con mis amigos, soy intenso en general, o sea, soy como muy explosivo, soy explosivo no para mal, o sea, soy como muy escandaloso, y grito, y hago, y vamos a hacer esto. ¿Y hiperactivo podría ser? Un poco, un poco sí, soy un poco hiperactivo, hiperactivo, no, sí soy un poco hiperactivo, creo. Soy una persona muy, creo que muy entregada, sin embargo, ya tengo 40 años, casi. O sea, ya he vivido una serie de experiencias en la vida que me han dejado un aprendizaje, que me han dejado un... con cuidado, o sea, sí da, pero con mesura, o sí, diviértete, pero no hagas tonterías, o si vas a hacer esto, hazlo, pero he aprendido como a tener esa objetividad que te da la edad, ya no soy el impulsivo de antes, sí, sigo de pronto o desvelándome hasta las 4 de la mañana haciendo cosas en internet, o jugando videojuegos, aunque sepa que al día siguiente tengo que trabajar a las 7, o sea, sigo haciendo esas tonterías, pero bueno, ya no... ya no hago las tonterías que hacen los muchachitos a los 20 años. Eduardo Garza creo que es eso, es un... es un hombre hiperactivo, muy intenso, muy clavado en lo que le gusta, muy divertido, y... y que ama profundamente su trabajo, y disfruta minuto a minuto de lo que hace, ya sea trabajo, ya sea estar con sus amigos, ya sea vacacionar, lo que sea lo que hace, lo disfruta mucho. Hablaba mucho de las películas de ir al cine con Jovey, ¿cuál es tu película favorita si tuvieras que decir una? Uy, tengo muchas, tengo muchas películas favoritas. Una, me cuesta trabajo decirte tal, yo te puedo decir de las últimas que han salido Inside Out, la nueva de Disney, me encanta, o sea, yo la veo y se me hace una película que no es para niños. Mario Castañel, director de Ola. Sí, Mario dirigió Inside Out, se me hace una película muy buena, se me hace una película muy bien pensada, con un gran mensaje, me gusta mucho, de jovencito me gustaba Beetlejuice, aquella de Michael Keaton, que es una cosa super extraña, me gustan mucho los musicales, de niño yo veía muchísimo a Anita la huerfanita, porque no sé, me encantaba, y las canciones se me hacían bonitas, y veía al perro, no sé, o sea, me gustan mucho los musicales, me gustan mucho las películas de destrucción mundial, estas películas como El Día Después de Mañana, o Impacto Profundo, o El Día de la Independencia, estas películas en que destruyen, ajá, que destruyen la ciudad, que se ve como se destruye el planeta, me gustan, me gustan mucho. Perfecto, ¿uno poco de tus proyectos actuales? Estoy dirigiendo videojuegos, acabamos de terminar, bueno, todavía seguimos haciendo algunas cosas de Batman Arkham Knight. ¿Juegas? ¿Jugas con Arkham Knight? Sí, claro. Bueno, el juego todavía, no lo juego, sí juego videojuegos, pero, pero, Batman Arkham Knight, ya lo compré, no lo he podido jugar, pero bueno, ya lo tengo, pero bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo cosas para League of Legends, estamos doblando algunas cosas de World of Warcraft, estamos haciendo algo de World of Warcraft, de doblaje estoy doblando una serie justamente que dirige Laura Torres, que se llama, es una cosa bizarrísima, que se llama Mi Trasero Se Volvió Loco, que son puros nalgas y puros traseros, muy graciosa, pero muy rara, he estado doblando algunas películas doblar, pues día a día, pues es lo que hacemos todos los días. ¿Y algún poquito para el futuro que me haces? Pues como platicaba en el VIP, o sea, tengo proyectos a futuro que desgraciadamente no puedo compartirles, ¿por qué? Por contrato. Por confidencialidad, yo no puedo decir, vamos a hacer este juego, o vamos a hacer esta película o esta serie, justamente ayer me ofrecían el doblaje de una serie, no sé si la puedo aceptar, me encantaría, pero no sé si lo puedo aceptar, por cuestiones del trabajo en donde estoy con la empresa de videojuegos, también tenemos un par de videojuegos triple A, que parece que vamos a hacer en la empresa, no puedo decir cuáles son, desgraciadamente. Tengo proyectos de hacer algo de teatro, bueno, yo siempre quiero hacer teatro, ahora estoy como dedicado un poquito más a meter un poco más de producción a mi canal de YouTube. Tengo muchas invitaciones a convenciones y es muy bonito porque tienes la oportunidad de ir a otros países, a otras ciudades, conocer mucha gente, de pronto conoces gente linda que se convierten en tus amigos porque tienes la oportunidad de ver más allá y es muy bonito, me encanta, pero estoy muy cansado porque estás de lunes a viernes dirigiendo acá, estás haciendo llamados y luego vas, estoy doblando un reality, ahora que me acuerdo. ¿Un reality? Estoy doblando un reality que se hizo, que hizo HBO de un concurso de cine con Matt Damon y no me acuerdo quién es otro actor, se hizo un reality con HBO de un concurso de cine y yo curiosamente estoy doblando al personaje que ganó el reality, así que estamos haciendo todo eso, o sea, estamos doblando muchas cosas, estoy haciendo todo eso, pero bueno, proyectos tengo muchos. Amigos de Checkpoint FM, ¿cómo están? Soy Eduardo Garza, la voz de Krilin, de Dragon Ball Z, la voz de Elmo de Plaza Sésamo, la voz de Gara del Desierto, de los marcianos de Toy Story y los de, ah, nos ha salvado, les mando un gran saludo y estamos agradecidos, cuídense mucho y les mando un Kienzan, chao. ¿Puede ser el de Yocha, el de la Juegosfera? La Juegosfera es esférica, esférica. ¡Suscríbete al canal!